El tema del día y después de que vivimos lo del 9, un día sin mujeres, no podemos ser ignorantes a la violencia que sucede en nuestro país y de pronto que resatan algunos casos. No sé si ustedes recuerdan, en septiembre del año pasado se volvió viral un video de un hombre que agredió brutalmente a una mujer que paseaba a sus perros en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por favor, véanlo. Brutales las imágenes como el golpe. La mujer además relató que este sujeto la amenazó diciendo que la mataría a ella y a su perro. Bueno, luego de permanecer seis meses prófugo, este sujeto a quien apodan el King ya fue arrestado, se encuentra preso en el reclusorio Oriente. Y bueno, hay que esperar las indagatorias y la investigación tal cual. Pero después de todo este tiempo estuvo escondido, cuentan que fue a ver a su mamá, que fue a visitar ese hogar y entonces lo llevaron. Por otro lado, vean las imágenes que tenemos en pantalla. Es de otro caso que ha llamado la atención. Se trata del caso de Renato Ibarra. Tenemos las imágenes, por favor. El futbolista del Club América, este fin de semana, el jugador ecuatoriano fue vinculado a proceso, escúchenlo bien, por tentativa de feminicidio. También algunos medios reportaban tentativa de aborto luego de una supuesta agresión. Y subrayo supuesta agresión porque estamos en una situación de investigación. Pero todo apunta a que fue así. Bueno, esta supuesta agresión fue contra su esposa y su cuñada. Y la situación es bastante misteriosa, pero también es trágica. Ya que se dice, su esposa no solamente está embarazada, sino que además después de los golpes que recibió, de acuerdo al reporte médico de la fiscalía, la esposa de Renato Ibarra aparentemente tiene desprendimiento de placenta, o eso es lo que presentaba, y un hematoma que ocupa más del 50% del espacio que lo llaman retroplacentario. Además, las investigaciones arrojaron señales de violencia doméstica, disfunción familiar y abandono de hijos. Esto está bajo investigación. Pero tenemos aquí a un especialista, a una doctora, que nos va a platicar exactamente, pues, de que cuando estamos hablando de esta situación de un hematoma o de un desprendimiento placentario, ¿de qué se trata ella? Es Itzea Alvarado, ginecóloga, bienvenida. Hola, buenos días, mucho gusto. Buen día. Más allá de la investigación y que esto puede ser verdad o no, nos preocupa que una mujer embarazada esté lesionada. ¿A qué se refiere un desprendimiento placentario? El desprendimiento de placenta se define como aquella separación que ocurre entre la placenta y el útero, sobre todo después de las 20 semanas de gestación. Esto es algo muy importante. Hay muchas causas. En general es que los traumatismos en el abdomen directamente pueden condicionar este riesgo. Es decir, un golpe en el abdomen. Un golpe en el abdomen o un accidente automovilístico que implique movimiento de aceleración, desaceleración o incluso caídas sobre el abdomen, caídas sobre nuestro propio eje. ¿Qué es lo más grave que puede ocurrir en un desprendimiento placentario? Lo más grave que puede ocurrir es alteraciones en la frecuencia cardíaca de los bebés y, por lo tanto, la pérdida de ese bebé, ¿no? Depende de en qué semanas estemos del embarazo, es el riesgo que tiene el bebé. Un bebé que tiene un desprendimiento de placenta a las 32 semanas implica un nacimiento prematuro del bebé, riesgo de asfixia, riesgo de dificultad para respirar y, pues, incluso a la muerte del bebé. Cuando hablan de un 50%, un hematoma del 50% en el espacio retroplacentario, ¿qué indica eso? El espacio que hay entre la placenta y el útero está formado por vasos de sangre. Cuando hay un traumatismo directo sobre el abdomen, estos vasos de sangre se rompen. Se genera un coágulo o un hematoma, que es lo mismo, que empieza a disecar o a desprender de manera paulatina la placenta del útero. Esto conlleva a disminución en el riego sanguíneo que le está llegando al bebé y, por lo tanto, pérdida del embarazo. Es importante recalcar que antes de las 20 semanas no se llama desprendimiento de placenta como tal, se llama amenaza de aborto. Y ese desprendimiento de placenta, si ocurre más del 25%, condiciona que el saco gestacional donde está el embrión se desprenda por completo y haya una pérdida del embarazo. Aparentemente, la mujer del futbolista tiene menos semanas que, como tú me estás indicando, y creo que es menor el riesgo. Pero si una mujer embarazada, lamentablemente, tuviera esta condición, ¿cuáles son las medidas a tomar? Las medidas a tomar en caso de una amenaza de aborto es, primero, tomar en cuenta la cantidad de sangrado. El sangrado tiende a ser sangrado de escaso a moderado. Cuando es sangrado abundante, estamos hablando como tal de un aborto en evolución y es muy importante acudir inmediatamente al servicio de urgencias para valoración. Se acompaña en la mayoría de los casos de dolor. Es dolor asociado a sangrado transvaginal. Y, bueno, en este momento, como es un embarazo pequeño, lo único que nos llama la atención es la cantidad de sangrado. Si la mujer llega a la sala de urgencias con datos de descompensación, con la presión baja, con la frecuencia cardíaca alterada, nos llama, nos traduce que el sangrado es bastante abundante, que incluso requiera transfusiones de sangre. Muchas gracias. Y, señor Alvarado, ginecóloga, gracias por tu espacio. Es una entrevista breve, pero, al final de cuentas, esto tiene que ver con un acto que está por investigarse y por llegar a una resolución aparentemente de violencia intrafamiliar. Entonces, tenemos que resaltarlo, tenemos que subrayarlo. Y después de lo que sucedió el fin de semana, como lo dije al inicio, no tenemos que pensar que no pasa nada. Tenemos que estarlo como medio de comunicación, investigando y a ver qué sucede. Y espero que la mujer de Renato Ibarra esté mucho mejor de salud, así como su bebé. Y, señor Alvarado, muchas gracias. Gracias a ustedes por su invitación. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!